Acaban de operar el brazo y hoy no tengo energía ni ganas para estar trabajando con Lola o con otro perro mientras hago este vídeo. Voy a aprovechar para resolver algunas cosas que me habéis pedido últimamente. Vamos a revisar uno de mis primeros vídeos y a analizar por qué se volvió tan viral. Después responderé algunas de las dudas que se repiten con más frecuencia en los comentarios. Hola, soy Manuel de Canaí en Service Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete al canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Descárgate mis ebooks para ampliar y complementar la información que te doy aquí en los tutoriales. Abajo en la descripción te dejo acceso a mis redes sociales y a otros contenidos que pueden serte de utilidad. Vamos con el vídeo. Jajazo de ZA me pide que comente mi primer vídeo de YouTube. En vez de comentar mi primer vídeo de YouTube, lo que voy a hacer es comentar uno de mis primeros vídeos. Más o menos lo hacía igual en este vídeo que en el primero. Y voy a comentar un vídeo que me hace bastante, le tengo mucho cariño. Porque la verdad es que es un vídeo que parece que me estoy quedando dormido cuando hablo. Y bueno, tiene una cantidad de carencias técnicas brutales. Iluminación, sonido, cómo hablo, todo. Pero en cambio el vídeo pues se ha viralizado bastante. Ya lleva 9.000... ¿Qué 9.000? 921.981 reproducciones. Total, está a punto de llegar al millón. Y es un vídeo que lo ves y dices, madre mía. Yo cuando lo grabé, pues yo que sé, la verdad. Lo puse pues porque el contenido era bueno y me hacía gracia ir subiendo vídeos. Pero lo veo ahora y bueno, es impactante. Soy Manuel Barriurea de Canine Service y en este vídeo voy a hablarte de cómo educar al cachorro para hacer sus necesidades. Madre mía, es que parece que me estoy quedando dormido. Lo que tienes que hacer es detectar cuando tiene ganas de hacer pipí o caca. Esto en un cachorro de entre 2 y 6 meses es bastante fácil. Claro, es que explico lo más importante. Explico cómo aprender a detectar o anticipar los momentos en que el perro tiene ganas de ir a hacer sus necesidades para que lo puedas llevar al sitio y fijar pues el hábito adecuado, el hábito que tú quieres. Y luego también pues hablo de algo bastante importante que es el tema de no reñirlo a destiempo. Que es una cosa que bueno, que sucede muchísimo. De todas maneras, el vídeo pues ya ves, estoy que parece que me voy a quedar dormido como el palo de una escoba hablando. Y pues le tengo mucho cariño porque la verdad que gracias a este vídeo que aparentemente, pues si lo ves yo que sé, ¿no? Si dejando al lado el contenido pues es un vídeo que a nivel técnico pues tiene unas carencias brutales. Pero es el que durante mucho tiempo tiró del canal, ¿vale? Porque bueno, la verdad es que lo puse y en un año y medio casi no recibió ninguna visita. Hace poco estaba mirando las estadísticas de este vídeo y habían días que no lo veía nadie, ¿vale? Pero un día empezó a verlo mucha gente. No sé por qué. Yo sí que sé por qué, claro que sé por qué. Porque realmente el contenido es bueno, ¿eh? Esto es lo buenísimo, ¿no? Lo brutal de esta plataforma de YouTube, ¿no? Que no hace falta que tengas grandes medios para que te vaya bien la cosa. De hecho, esto es la prueba más palpable que hay, ¿no? Y pues se ve que la gente lo empezó, vio que funcionaban estos cuatro consejos y lo empezaron a compartir, ¿no? Y bueno, así empezó todo, ¿no? En este canal, porque realmente yo empecé hace tres años y medio, ya para cuatro ahora. Y de cuando en cuando subía un vídeo, ¿no? Porque, bueno, pues me apetecía compartir, pues, algunos conocimientos con la gente y tal. Y la cosa es que este vídeo empezó a tirar fuerte, empezó a tirar fuerte. Puso el canal el solo casi en 9000 suscriptores. Y a partir de ahí fue cuando me planteé, pues, de subir con regularidad y tal, ¿no? Y, bueno, pues es el responsable de toda la que se está montando ahora. Que realmente, pues, bueno, es un canal con mucha proyección, ¿no? En el nicho este de adiestramiento. Vamos a ir con lo siguiente. Vale, uno de los últimos comentarios que he recibido sobre este vídeo. Y es una duda que se repite mucho. Me la hace Ailet Morales. Me dice, hola, buen día. Yo tengo un chihuahua de cinco meses y por más que le digo dónde debe hacer, de dónde debe orinar, nunca lo hace en el sitio. Inclusive le compramos una caja de arena para ver si pudiese aprender a ir a la caja, pero tampoco, no hay manera, es muy rebelde. Bueno, es que esto me lo preguntáis mucho, pero es que en el vídeo te lo explico. O sea, vamos a ver cómo lo explico para que se acabe de entender mejor todo este tema. El perro fija la superficie. O sea, la superficie que tú le vayas llevando, esa es la que va a fijar y es donde le va a ir a gustar. Te has fijado que hay un montón de perros que les gusta ir a la hierba. Pues se han acostumbrado a ir a la hierba. Entonces, en el vídeo te explico cuáles son los momentos clave donde tienes que coger al perro y llevarlo sobre la superficie que quieres que haga sus necesidades. Tienes que estar pendiente. Es que no hay más secretos. Es que no hay mejor manera que esa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo son? Lo repito otra vez. Después de comer, después de beber, después de dormir y después de las sesiones de juego, son momentos súper clave. Coge al perro y te lo llevas al sitio, a la superficie donde quieras que aprenda a hacer. Donde quieres que fije esa superficie como superficie para usarla como lavabo. ¿De acuerdo? Es que no hay más. ¿Vale? Esa superficie la que tú quieras. Si quieres pueden ser periódicos, pueden ser una caja con arena, puede ser hierba, puede ser lo que te dé la gana. Pero claro, si el perro se va haciendo pipí por las baldosas de casa, pues ¿qué va a hacer? Si no estás supervisado, va a fijarte las baldosas de casa. Venga, vamos con la siguiente pregunta. Vale, otra pregunta que se me pregunta con muchísima... Otra pregunta que se me pregunta... Sí. Otra pregunta que me preguntáis con mucha frecuencia. Caminando por la vida, de Granada. ¿Cómo hago para quitarle los premios al perro? Vamos a leerla. Una duda. ¿Cómo hago para que mi Darkie no espere el premio? Se sienta y me da la mano solo cuando cree que tengo algo en la mano. O dentro del puño. Y si luego no tengo nada, me da apuro de engañarlo. No sé si me he explicado. Sí, sí, te has explicado perfectamente, te has explicado. Es decir, ¿es suficiente cambiar el premio por caricias y cariños? Vale, esto también lo explico mucho. Caminando por la vida tienes que ver más vídeos, ¿eh? Tienes que ver más vídeos míos porque lo he explicado un montón de veces. Pero sí, es una cosa que me preguntáis mucho. Claro, lo tienes que quitar de manera progresiva. Vamos a ver. Si tú te pones el premio en la mano y estiras en esta mano, por ejemplo, me duele la mano esta. Estiras, pones el premio en la mano, se lo pones delante del morro al perro y tú estiras para arriba, el perro se sienta. ¿Verdad? Cuando te lo haya hecho bastantes veces, lo que vas a hacer es empezar a ponerle nombre, ¿no? Sienta, sienta. Abres la mano, le das el premio. Llegará un momento que tú lo que vas a hacer es decirle el sienta, hacerle el gesto, pero ya no hay premio en la mano. Cuando se sienta, le das el premio con la otra mano. Bueno, cuando lo tenga bastante claro esto, lo que vas a empezar a hacer es ya no hacer ayudas gestuales. Simplemente le vas a decir sienta. Cuando se siente, a veces le darás premio y a veces no, porque en esta fase del ejercicio, pues bueno, ya lo ha hecho muchas veces y él ya lo sabe hacer. Entonces lo refuerzas de manera intermitente. Así te tiras un montón de tiempo, una temporada, y luego ya se los quitas los premios. Venga, un saludo, por cierto. Granada, me gusta mucho Granada. Unas tapas buenísimas. Vale, esta pregunta me la hace TóxicoX777. Un saludo para TóxicoX777, desde aquí, desde Barcelona. Y él me dice, también me saluda desde México, y me dice, amigo, excelentes consejos. Me gustaría que hicieses un vídeo de razas pequeñas como el Scottish Terrier. Para obediencia, búsqueda y rastreo. Y todo lo que puedas aportar sobre razas pequeñas. De antemano, muchas gracias. Joder, sería un vídeo muy largo lo que me estás pidiendo. Esto sería un vídeo de cuatro horas. Pero, a ver, también lo respondo porque se me pide bastante el tema de las razas pequeñas. Es que es lo mismo. O sea, tú tienes que tratar a tu perro, sea pequeño o del tamaño que sea, como un perro grande. Imagínate que tu perro de un Scotty, pues pesará, yo qué sé, seis, ocho kilos, lo que pese. Como si pesara dos kilos. Lo tienes que tratar igual que si pesase cincuenta kilos. Esto implica que no lo andes cogiendo, que no lo sobreprotejas con otros perros. Yo te daría aquí, como consejo más importante, esto, ¿vale? Que te imagines que es un perro grande, que es un perro de cincuenta kilos. Que no lo puedes ir cogiendo y sobreprotegiendo. El tema de las peleas, de que lo hago bien. ¿Por qué van ladrando los perros pequeños cuando van de la correa? Pues en muchos casos porque han desarrollado reactividad, ¿no? Reacciones inadecuadas, reacciones desproporcionadas por miedo a otros perros. ¿Por qué ha sido? Pues por dejarlos que mantengan interacciones donde se han sentido incómodos, o se han incómodos, o se han mordido, cosas de este estilo. Entonces, ¿cómo haces para parar esa interacción y no sobreproteger a tu perro? Pues bueno, sencillo, ¿eh? Imagínate que está tu perrito pequeñito relacionándose con un perro mucho más grande y ves que se siente incómodo, ¿eh? Avisas al dueño, le dices, oye, por favor, ¿puedes coger a tu perro? Me quiero llevar a mi perro. Entonces, lo que hace el dueño, el otro, coge al perro y tú le dices a tu perrito, Venga, ¿cómo se llama? No pones el nombre. Bueno, es igual, venga, vamos, venga. Y que te siga, pero no lo cojas, no lo sobreprotejas, ¿vale? Imagínate eso, que es un perro de 50 kilos. Ahí yo creo que vas a evitarte muchísimos de los problemas que tienen los perros pequeños. Lo que me preguntas en cuanto a obediencia, búsqueda y rastreo, pues como cualquier perro, como cualquier perro grande en el canal, bueno, tienes un montón de tips, de videotutoriales sobre obediencia. Y bueno, quizá más adelante también hagas sobre búsqueda y rastreo. Lo que pasa es que me están desbordando todos los temas que me pedís. Me pedís un montón de temas cada semana. Y bueno, tengo por ahí la libreta. Si te enseño la lista, es que no doy abasto. Pero lo tengo en cuenta también, el tema de la búsqueda y el rastreo. Y algo haremos, algo haremos más adelante. Pues nada, lo dicho, un saludo. Vamos con el último, que es de Ángelo Albán. Me dice, Manuel, muy buen vídeo. Haz también un preguntas y respuestas para saber más de nuestros perritos. De acuerdo, hago un preguntas y respuestas. Vamos a hacer una cosa. Dejarme abajo en comentarios, proponerme temas. El tema que queráis, ¿vale? Seleccionaré tres y me basaré en los likes. Los tres temas que hayáis dado más likes, esos serán los temas que contestaré en el próximo vídeo de preguntas y respuestas. Que igual lo hago la semana que viene también por el tema del brazo. Porque ahora me duele bastante y bueno, además tengo dificultades para mover, para coger correas y estas cosas. Así que seguramente haré el preguntas y respuestas así en la mesa y tal, más tranquilito. Y ya después, a la siguiente semana, ya reanudamos como siempre. Por cierto, os anuncio que van a haber novedades en el canal y van a haber algunos cambios bastante chulos. Suscríbete al canal si todavía no estás suscrito. Te irá mejor con tu perro, te lo aseguro. Sígueme en las redes sociales para conocer mi día a día y ver con qué tipo de perros estoy trabajando y qué terapias implemento con ellos. Y comparte este vídeo para hacer difusión del canal y ayudarme a que siga creciendo. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Venga Lola, baja. Venga. Madre mía, cómo deja la mesa de pelos. Madre mía, cómo deja la mesa de pelos.